Dinámica informativa y como lo habíamos prometido, justamente tenemos la presencia de Pablo Ruiz, titular de UDAI San Juan, ANSES. ¿Cómo le va Pablo? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Tenemos muchas cosas para consultarle, mucho para hablar con respecto ANSES. Bueno, recién justamente se había comunicado el nuevo incremento para los jubilados de un 5% en diciembre. Sí, así es. Ya lo había adelantado el Presidente de la Nación, la intención de que en el mes de diciembre se iba a ver un aumento de jubilados y bueno, hoy día lo hace en realidad Cafiero y nuestra directora ejecutiva, Fernanda Raberta, el anuncio que a partir del mes de diciembre el 5% de aumento para los jubilados. Así que bueno, tiene que ver con una decisión del Gobierno Nacional de poder recuperar los salarios de los jubilados, que eso es importante. En un momento, por supuesto, que es duro para todos, pero hay que trabajar sobre los más vulnerables y también nuestros jubilados son la prioridad. Sí. ¿35% van a tener en lo que va del año los jubilados con este incremento del 5%? 35% la verdad que hay que contar los bonos y todos los incrementos que se han venido dando. Ha sido recuperar la capacidad de los jubilados, pero también eso hay que sumarle, no solamente los aumentos de ANSES, sino también que hay un gran beneficio que esto es importante remarcarlo porque muchas veces cuando se habla también de cómo se recupera el salario de los jubilados, también se recupera apoyando lo que es y fortaleciendo lo que es el programa de PAMI de 170 medicamentos gratis, que muchos de los saberes de los jubilados a veces iban a parar o se iban por los medicamentos. Hoy el Estado Nacional se hace cargo de 170 medicamentos y esto acompañado con los aumentos del 25%, por supuesto, que se recupera la capacidad de los jubilados a la hora del poder adquisitivo. Claro, algo que se habló mucho al principio del año y luego como que se dejó de lado y es recuperar esos medicamentos que se perdieron por parte del jubilado que ya no tenía el 100% de lo que se financiaba por parte de ANSES, de PAMI. Claro, y tiene que ver con esto de poner en el centro de la escena a nuestros jubilados y darle desde el Estado Nacional la responsabilidad y por supuesto el acompañamiento que se merecen. En un contexto donde por supuesto todo había aumentado y de pandemia donde nuestros jubilados son un grupo de riesgo, era importante que el Estado Nacional acompañara a este momento, no solamente con los aumentos sino también con esto de PAMI de poder acompañar a nuestros jubilados, pero también a eso hay que acordarse de que también se le está pagando lo que antes era la bolsa de mercadería, hoy se paga a través de ANSES porque eso también es bastante importante, esta vinculación entre ANSES y PAMI que necesitamos, que es urgente, que siempre hemos estado retrasados y que hoy esto de cruzar datos entre nosotros y ellos, por supuesto que le puede facilitar la vida a muchos beneficiarios y por supuesto los jubilados son una prioridad. Bien, si hablas de un bono para los jubilados, eso todavía no está definido, obviamente se va a definir por parte de ANSES Nacional, incluso el gobierno nacional, pero sería también en forma de bolsones, de mercadería, eso podría llegar a ser. ¿Qué le puede servir más al jubilado? ¿De esa manera o en el dinero? En principio hoy la realidad es el aumento del 5%, hay que esperar un poquito más adelante si hay alguna otra definición en cuanto al aumento o al bono, hoy el aumento en la realidad a partir del mes de diciembre y bueno, en principio sería lo que hoy el Estado Nacional está anunciando. Bien, recién decidas justamente que en época de pandemia darle la importancia al jubilado para tener estos incrementos, pero ¿cómo se ha estado trabajando por parte de ANSES en la atención? De forma virtual, pero por ahí se puede complicar un poco con el jubilado que le cuesta lo que es la tecnología. Sí, nosotros en ese marco lo que hemos hecho también entendemos y a la hora de haber llegado al organismo en este contexto tenemos una capacidad operativa más reducida de forma presencial de la que teníamos antes. Nosotros tenemos trabajadores que también son grupos de riesgo y que están exceptuados trabajando desde sus casas, por eso por ahí los remotos se nos hace más fácil, pero entendemos nosotros, y esto siempre lo decimos así, hay que ser solidarios, no todos los beneficiarios de ANSES tienen la posibilidad incluso de llegar al internet, de llegar a la virtualidad. En ese marco siempre pedimos que quienes puedan llegar a la virtualidad, que lo hagan, que hagan sus trámites para atención virtual y que dejemos la presencialidad de eso de ir a la oficina de forma personal, se lo dejemos también para los beneficiarios que no tienen ese acceso. Vos sabés bien que al ANSES, nosotros en la provincia de San Juan, entre beneficios tenemos más o menos 400.000 beneficiarios de ANSES, en ese marco casi la mitad de la población pasa por el organismo, y en esto siempre hay que decirlo, que la demanda es grande y siempre lo que nosotros pedimos es que la presencialidad la terminemos dejando para los sectores que por ahí no llegan a lo virtual. En ese marco hemos trabajado de forma virtual, que fue un nuevo frente que se abrió a partir del mes de abril, yo le digo frente como otro lugar de atención que ANSES no tenía, que se abre con atención virtual a partir del mes de abril, y esto presencial que tiene que seguir fortaleciéndose, que vamos recuperando el camino, que vamos recuperando de vuelta la cantidad de turnos que ANSES siempre otorgaba, y que en eso sí somos conscientes de que todavía nos falta mucho más, de que la gente aún reclama más turnos, y lo que venimos haciendo a partir del mes de septiembre ha sido extender nuestra atención en horarios. Este mes de noviembre también venimos extendiendo en contraturnos, lo que se le dice, venimos trabajando hasta las 4 de la tarde para que la gente tenga más posibilidad de turnos en la parte previsional. Bien. ¿Hay algunos turnos a los que se le da prioridad por parte de ANSES, o todos son iguales? Nosotros sí, en el marco hoy ya de lo que es empezar a poner ya en funcionamiento y normalizar el ANSES, cada vez vamos teniendo menos prioridades, porque al principio sí, nosotros manejamos con prioridades algunos trámites que eran los más urgentes, hoy a medida que el ANSES se va recuperando y que sus trabajadores van volviendo y recuperando su capacidad, ya el funcionamiento no es normal todavía, porque es un contexto todavía difícil, por supuesto, y esto no tenemos que negarlo, pero sí, nosotros estamos en proceso de poder recuperar nuestra capacidad operativa, y en eso sí, ya empezamos a trabajar con un poco más de normalidad de lo que fue antes. ¿Qué pasa con la fe de vida para los jubilados? ¿La tienen que seguir realizando? ¿Se hace de forma internet? La fe de vida, bueno, también una de las medidas que el Estado Nacional viene tomando es la suspensión de la fe de vida. Lo que se hizo también hace dos meses atrás fue un acuerdo entre el ANSES, entre el TANAPER, que depende del Ministerio del Interior y los registros civiles de las provincias, porque la verdad que eso, de que las personas se hagan cargo de su fe de vida, hoy en el siglo XXI ya me parece que ha quedado obsoleto, y en eso el Estado Nacional tomó a prueba, porque esto hay que decirlo, no es una medida que venga a quedarse, por supuesto que se está aprobando, que es el certificado digital de hechos de vida, eso va a garantizar, y el Estado tiene la responsabilidad de informar cuando un beneficiario o una beneficiaria ha fallecido y ya no el jubilado tiene que andar dando su fe de vida, más en este contexto donde hacer salir a los jubilados a la calle es ponerlo en riesgo, y en ese marco también, la fe de vida viene suspendida, pero también el certificado de hechos vitales también viene a suplir esta falta que nosotros teníamos. O sea que esto, una vez que se normalice esta situación en Argentina, también en el ANSES, sería el reemplazo de la fe de vida que se haga este informe por parte del fallecimiento y no que el jubilado tenga que hacer que está vivo, digamos. ¿Eso sería el reemplazo? Eso sería el reemplazo, el Estado se encargaría de informar y ya en coordinación entre las dependencias del registro civil, el RENAPER y nosotros, de poder avisarnos a la hora de un fallecimiento, que eso es algo tan sencillo, me parece que a la hora de cruzar datos, que no debería haber sido así, que por supuesto es una demanda que tendríamos que haber suplido mucho antes y que hoy se trabaja en ese camino. Bien. Y también nos consultaban algunos televidentes con respecto a los créditos ANSES, se habían suspendido el pago de las cuotas, ¿están suspendidos hoy para pedirse? Están suspendidos para pedirse todavía, tiene que ver con que el mes pasado se discutió en el Congreso de la Nación la ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que protegía los activos del Fondo de Garantía y ahí también venía una discusión en cuanto a lo que es créditos ANSES. Una de las cosas que nosotros encontramos dentro del organismo cuando llegamos fue que el organismo tenía muchos créditos otorgados con mucha reestructuración de deuda. Cuando hablo de esto decimos que, y esto lo veníamos viendo y lo analizando dentro del ANSES, es que nos dábamos cuenta que los jubilados sacaban créditos para pagar sus deudas, sus tarjetas, y eso hacía que el jubilado estuviera permanentemente endeudado. Entonces, ¿qué se hizo? Se le iban reestructurando deudas y el jubilado cada vez estaba más endeudado. Me pasó con un ejemplo que yo veía de un jubilado que debía 86 cuotas. Y yo, ¿cómo debía 86 cuotas? Y cuando uno le ve, la cantidad de reestructuración de deuda, y eso la verdad que habla del nivel de endeudamiento que nos dejaron con los jubilados. Y esta ley viene a discutir también, en principio, lo que queremos es endeudar a esos jubilados, pero también teníamos claro que los créditos se venían utilizando, ya no para que el jubilado se diera a agrandar a la casa o viajara, sino que se estaba dando para pagar deudas, para pagar boletas, y eso es lo que no queremos desde ANSES tampoco hoy, que nuestros jubilados se hagan en ese camino. Mientras tanto, las cuotas, como decimos, están suspendidas. El pago, ¿esto no se les va a cobrar intereses? Eso más adelante está también descartado. Eso también. Y lo que se discute en la nueva ley también es bajar los intereses de los créditos ANSES, lo cual entendemos que el Estado no puede tener tasas tan altas a la hora de prestarle a los beneficiarios, y por supuesto, eso también se viene a discutir en la ley, así que bueno, la ley se aprobó, y lo que hoy hay que esperar es que la normativa se aplique y que dentro de ANSES ya se dé la orden de vuelta de poder trabajar con los créditos, que es una demanda grande. Claro, eso ya se espera en la regulación, tendría que ser para el próximo año. Entendemos que puede ser para el próximo año, en principio creíamos que podría ser para el mes de diciembre. En esto por ahí el organismo es muy dinámico, a veces la información se pone, incluso antes en los medios que dentro de la operatividad, pero bueno, sí entendemos que puede ser diciembre un mes y si no ya entendemos que el año que viene volverán los créditos ANSES. Bien, hablamos recién o hablabas recién con respecto a la garantía, la sustentabilidad de ANSES. A nivel nacional se suspendió, hablamos también de los incrementos, se suspendió la fórmula por la cual se daban los incrementos a los jubilados, se hace por decreto, se ha presentado una nueva fórmula que va a ser debatido por el Congreso. ¿En qué punto sería mejor esta nueva fórmula a la anterior que se había presentado por Macri? Tiene que ver primero lo que hay que decir, que era la fórmula del macrismo, si uno mira la fórmula que es del 2017, cuando se discute la nueva fórmula que actualizaba a los jubilados, tenía que ver un tema que es importante, que esto hay que decirlo porque muchas veces no se conoce, ellos tenían atado al índice de la inflación, en principio el aumento de los jubilados. Pero de verdad, cuando uno piensa, era una medida irresponsable porque también no pensaba en nuestro fondo, en nuestra sustentabilidad que tenía el sistema previsional argentino. Y en eso entendemos y decimos que lo que venían prometiendo eran cosas que en algún momento no iban a poder cumplir. Era inviable. Era inviable. Y lo que venía a pasar, y eso entendemos que ha sido una contante, porque si uno piensa hoy en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que nosotros recordamos al momento que el Fondo de Garantía del año 2008 se recupera para los argentinos, tenía más o menos 33 mil millones de pesos. Cuando nos fuimos de la gestión en el año 2015 tenía 66 mil millones de pesos. Hoy, cuando asumimos de vuelta, lo bajaron a la mitad de vuelta al Fondo de Garantía. Y si no se discutía la ley, incluso del Fondo de Garantía, a partir del mes de octubre se iban a pagar algunos juicios que tenían sed con el Fondo de Garantía. Y esto hace que el sistema previsional en algún momento tenía que explotar. Y por supuesto, entendemos que lo que apuntaban era a privatizar de vuelta nuestro sistema previsional. Y esta ley y esta fórmula que el Macrismo venía poniendo también en un momento en el que no iba a poder cumplir y que el sistema iba a quebrar. Y lo que esta ley nueva viene a hacer en primera instancia es darle responsabilidad a nuestro sistema previsional, dándole sustentabilidad. Que sea razonable y sustentable eso en primera instancia. Y lo segundo que hay que decir es que si uno mira la ley de movilidad que funcionó hasta el año 2017, nosotros habíamos puesto a los jubilados por encima de la inflación y una vez que vino el Macrismo perdieron 19 puntos por debajo de la inflación, entendemos que la nueva ley de movilidad va a recuperar de vuelta la capacidad del poder adquisitivo. Pero si comparamos en aumentos, nosotros que nuestra ley aumenta menos veces que la ley del Macrismo, en dos veces y ellos en cuatro, cuando uno ve los porcentajes con nuestra ley los jubilados van a tener un aumento del 32,4% contra un aumento más o menos del 30% que ellos proponían, que era la ley que actualmente viene funcionando. Pero ¿no es necesario en Argentina pensar que esta fórmula necesita incluir la inflación teniendo en cuenta la historia justamente de Argentina con la inflación? Sí, tiene que ver también que lo que hay que cuidar, y esto tenemos que decirlo, es que tenemos que entender que va atado al crecimiento y la recaudación y eso es importante en primera instancia para poder garantizarlo. Sí, para poder garantizar que sea verdad y que no sea un canto de sirena y que uno después prometa y después no haga, porque eso es lo que nosotros decíamos que hay que cuidar. Van a llegar a un punto en que la promesa se iba a acabar y no iban a poder cumplir lo que estaban diciendo, y hay que ser responsables más en el momento en el que estamos. Bien. Pablo, dejamos un poco lo que son los jubilados, nos metemos a otra parte también que incluye ANSES y tiene que ver con las asignaciones universales por hijo, que a ellos sí se les informó que viene un bono de hasta 12.000 pesos. Así es. En ese marco han habido buenas medidas que por ahí entendemos nosotros que se han pasado por alto esto, pero el bono por supuesto que es lo más importante porque tiene que ver con el retroactivo, que es el 20% que se le retenía todos los meses a las asignaciones y se le paga en el mes de diciembre. En primera instancia se acompaña esta medida porque se entendía, y esto también lo veníamos nosotros reclamando desde las oficinas, toda la presentación de libretas estaba prorrogada, se venía prorrogando, prorrogando hasta el mes de diciembre. Nosotros decíamos, bueno, el mes de diciembre vamos a llegar con un montón también de beneficiarios en las puertas de ANSES o de los centros de salud o de las escuelas buscando que le firmen su certificado. Y en ese marco el presidente de la Nación toma la determinación de decir, listo, se suspende la presentación por este año, por única vez, la presentación obligatoria de libretas para que los beneficiarios y las beneficiarias no anden recorriendo en primera instancia el centro de salud, que hoy la salud está abocada a la pandemia, y en segunda instancia también las escuelas, lo que generaba dentro del país y de las provincias circulación, eso también en un momento como el que está muy difícil. En eso se toma la medida de poder suspender por este año la presentación obligatoria de libretas y se le va a pagar a todos los beneficiarios lo que tiene que ver con el retroactivo que se paga a partir del mes de diciembre también. Bien, el libreta que se presenta a principios y a fin de año. Así es. Veremos qué pasa el próximo año. Tenemos que esperar el próximo año a ver en qué situación estamos y ahí vamos a tener novedades. Claro, pero mientras tanto, la tranquilidad que no tienen que presentar la libreta ahora a fin de año. No hay que presentar libretas y lo otro que también es importante decir, lo que nos venía pasando y que a veces era un punto también que era importante en nuestra provincia, vienen tiempos de cosecha y a veces nos pasaba también que muchas veces cuando algún trabajador rural empezaba a trabajar en la cosecha, nosotros exigíamos un mínimo de aporte que eran de 6.000 pesos para poder cobrar el salario. Muchas veces los aportes que le hacían eran por debajo de los 6.000 pesos y al beneficiario se le caía la asignación y el salario. Entonces eso generaba un problema, por supuesto, para los trabajadores, más los trabajadores rurales que hoy viene la temporada fuerte. Lo que hizo la ANSES para acompañar eso y para que ningún trabajador pierda el beneficio, por supuesto que ningún hijo, porque tiene que ver con un derecho para los niñas, niñas y adolescentes. Para que nadie lo pierda, lo que hace ANSES es bajar, eliminar el tope mínimo y hoy si un aporte es del 0,01 centavo, el trabajador va a curar el salario familiar y nunca va a perder o el salario o la asignación, lo cual es un beneficio importante, más en nuestras localidades, entendiendo la situación que viene hoy respecto a la cosecha también. Bien, bueno, hablando justamente del salario que va a parte de la asignación universal, el salario que va atado a los incrementos de las jubilaciones, eso van a poder realizar ahora a fin de año. Sí, así es. Así que eso es importante, creo que el Estado Nacional, si bien porque había un momento en el que el Estado, y esto hay que decirlo, nosotros desde marzo a septiembre solamente ANSES ha invertido más de 7 mil millones de pesos en la provincia con lo que tiene que ver con IFE, ATP y Bono Salud. Había una demanda con lo que el cuarto pago del IFE podía ser una realidad y había generado ese nivel de expectativa. Hoy el Estado Nacional viene a poner todos estos beneficios justo en el mes de diciembre, que es un mes donde hay mucho gasto, donde sabemos que las familias realizan muchos gastos, producto también de que vienen las fiestas, de que hay que comprar cosas, y en ese marco también el Presidente piensa en estos momentos que tiene que ver para, por lo menos en la provincia de San Juan, hay que decirlo, tenemos un número de casi 400 mil beneficiarios, entonces es importante una medida como la que se van tomando desde ANSES. El IFE, justamente la promesa o el análisis de un cuarto, bueno, finalmente no se va a pagar, se va a transformar, se habla de una cantidad de 18 a 24 años, ¿se tiene idea de cuántos serían los beneficiarios en San Juan? No, no, en principio todavía no, porque siguen siendo algunos proyectos, tiene que ver también, y esto hay que decirlo, que a través de Desarrollo Social también, que es el Ministerio que conduce Arroyo, también vienen tomando medidas con lo que es el potenciar trabajo, que es otro beneficio que también se pueden acoplar los jóvenes, que es el... Claro, que viste que por ahí los jóvenes se hace difícil hoy en un momento como este conseguir trabajo, arrancar en la actividad laboral, y eso, bueno, el potenciar trabajo viene hoy fortalecido también con lo que antes era el IFE, también se empieza a fortalecer esta medida, eso también es importante para que puedan acceder nuestros jóvenes al trabajo formal. Pablo, nos siguen llegando comentarios, la gente está muy interesada con respecto a la escolaridad, el significado, nuevamente, repetirle que no hace falta presentarlo. No hace falta presentarlo, se cobra igual, así que en eso no hay que tener ningún miedo, los beneficiarios por ahí van a ANSES a preguntar, se le va a dar a todos por presentado, así que el mes de diciembre van a cobrar el retroactivo, y el retroactivo es sobre los meses que cobró la asignación, porque recordemos que este es el cierre del 2019, y el 2019 sí había que presentar el libre de datos. Entonces, el retroactivo es, esto hay que decirlo, es proporcional a la cantidad de pagos que uno ha tenido de asignaciones universales. Sí, 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 bien. ¿Qué es lo que más se está buscando en ANSES? ¿Cuáles son los principales trámites que se realizan los primeros turnos que se están pidiendo? ¿Qué es lo que la gente está pidiendo principalmente? Bueno, hoy la gran demanda que tenemos tiene que ver con lo previsional, con la jubilación, pensiones, tiene que ver con pensiones, que es importante. Hoy la principal demanda que tenemos desde ANSES tiene que ver con ese pedido. Y por supuesto que hubo un momento en el que el IFE fue el gran, yo digo que era la dama, porque eran muchos beneficiarios en la provincia, en ese momento también nos dimos cuenta, y esto nos pasaba también que a partir del IFE también tuvo que ver y está encadenado un poco con la medida de incorporar más de un millón de niños o casi un millón de niños a la asignación universal. Nos dimos cuenta con esta política pública que había mucha gente, muchos beneficiarios que estaban muy afuera del sistema, que no tenían ni sus datos. Nosotros dentro de ANSES lo veíamos, no tienen ni sus datos actualizados. El ANSES tenía muy pocos datos de ellos. Y a partir del IFE también nos dimos cuenta la cantidad y la falta de ADP. El ADP son datos personales de las personas. Nosotros no tenemos la costumbre, pero esto hay que decirlo, cuando uno se cambia de casa, así como a veces le informa, no sé, a la policía, a alguien, uno tiene que informar a ANSES también. Y esa costumbre no está en nuestra sociedad. Y muchas veces cuando nos pasaba con el IFE, cuando algún beneficiario venía y decía, pero ya no vivo yo con mi mamá, con mi papá, con esto, bueno, pero en el ANSES figurada así. Y eso también es una demanda que nos viene pasando. Nosotros le pedimos a los beneficiarios que ingresen a través de mi ANSES, en ese caso, que actualicen sus datos, su número de contacto, de correo, porque siempre que el ANSES pueda contactarse con ellos por algo en particular, esto hay que ser muy cuidadoso porque también está vinculado y sabemos que han habido muchas estafas en nombre del ANSES que siguen existiendo. Y nosotros siempre decimos si algún trabajador de ANSES lo va a llamar, no le va a pedir ningún dato, sino que lo va a citar solamente en nuestras oficinas y en nuestras dependencias. No tiene que ir por ningún cajero ni depositar ninguna plata en ningún lado. Pero a veces nosotros sí contactamos a los beneficiarios por teléfono, pero esto hay que decirlo a la gente que lo tenga claro. Ni pedimos ningún dato ni lo citamos a ningún otro lugar que no sea en nuestras dependencias de ANSES. Bien. Hablábamos justamente recién del IFE, algo que también fue una buena iniciativa por parte de ANSES y de la Nación, es la bancarización de muchas personas que, para cobrar justamente este IFE, pero bueno, les queda para más adelante utilizarlo como cuenta sueldos. Así es. Ha sido en primera instancia, esto del IFE ha sido una política pública de casi 9 millones de personas en el país, que fue casi en tiempo récord. En líneas generales la política ha sido exitosa, han habido algunas dificultades, pero también ha sido muy importante la bancarización en la provincia. Nosotros tenemos más o menos bancarizado en la provincia, entre algunos bancos y otros un poco más de 36.000 personas con el pago número 2. En San Juan. En San Juan, beneficiarios que no tenían ningún tipo de cuenta, que se han ido bancarizando, y eso también es importante en esto de que las personas tengan una cuenta a la hora de poder tener otro trabajo, que eso es importante. Bien, bien. Bueno, Pablo, le agradecemos entonces por la visita. Hemos tenido y hemos hablado de todo un poco, respondido, muchas consultas que nos hacía justamente la gente, y creo que ha quedado muy claro para lo que se está sucediendo y para lo que viene también en ANSES. Así es, totalmente. Esto también es importante. Nosotros cuando llegamos al organismo nos encontramos con un organismo bastante centralizado. Sí. Y nosotros pensamos también que lo que hay que hacer hoy es federalizar mucho más el ANSES. Así como a veces nos pasa con la Ciudad de Buenos Aires, a nosotros nos pasa en el ANSES de San Juan, que nosotros somos el ANSES más grande. Sí. Y a veces cuando los trámites se realizaban, muchos trámites se hacían solamente ahí. Nosotros entendíamos de que tenemos la obligación de que cada trámite se pueda realizar en su dependencia. Y esto hay que pensar en la oficina Calingasta, en la oficina de Hachal, que muchas veces esos beneficiarios tenían que venir a San Juan a realizar el subsidio de contención familiar. El subsidio de contención familiar, que era de 6.000 pesos en ese momento, y a veces se venían los beneficiarios a Uday San Juan a hacer un beneficio desde Calingasta o desde Hachal. Y la verdad que cuando uno viene a cobrar 6.000 pesos y tiene que gastar tanta plata en el camino, no era bueno. Y a partir de esta llegada ANSES también hemos empezado a trabajar con esos subsidios de contención familiar en las oficinas para que cada beneficiario lo pueda hacer. Y el subsidio de contención familiar también se incrementó en 15.000 pesos, lo cual ha tenido más del doble de aumento. Y eso que cada sanjuanino y sanjuanina lo pueda hacer en su oficina o en su lugar más cercano también es importante. Muy bien. Muchas gracias, Pablo, por venir y por estar presente justamente acá en Dinámica Informativa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Nos vamos a una pausa. Pasó justamente por nuestro programa el titular de ANSES San Juan Pablo Ruiz. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más información.